La mayoría de los hombres y muchas mujeres, más mujeres que hombres, dicen que los baños de mujeres son mucho más asquerosos que los de los hombres y hieden más. Lo puedo corroborar porque entre una vez a uno, y yo me quedé pensando, no, pero esto es duquesa aquí. ¿Por qué es que el baño de las mujeres tiene ese olor tan químicamente peculiar? Esa bomba. Porque yo no digo que tiene que ver con higiene. Yo digo que tiene que ver con las hormonas en sí, con lo que está pasando dentro de ti, eso del pH, de la química tuya, cuando tú lo sacas al mundo, como que yo no sé qué pasa. Es un baño público, tú dijiste. Un baño donde van muchísimas mujeres de toda clase, de todo tipo. Hacen de todo tipo de cosas. Igualmente. Y hacen todo tipo de cosas. Como ya estamos hablando de la menstruación, la menstruación no huele bien. Para nada. No huele bien. Entonces, quizás han ido mujeres a hacerse cambios de toalla y eso se tira ahí. Todo ese cúmulo de olores y de cosas se queda ahí. Con ese tema yo lo he conversado mucho con unas compañeras. Porque a un baño, voy a reservar el nombre, que voy con frecuencia, hay baño de mujer y baño de hombre. A veces nosotros nos preguntamos, contale, pero ¿será que las mujeres somos tan indecentes? Todas las mujeres dicen eso. Porque es que no es cuestión de la menstruación y cuestión de que tú tengas olores, olores, mal olores en tu cuerpo, que es algo también muy personal. Es cuestión hasta de educación. Porque usted va a un baño y puede ser número dos. Público. Sí, un baño público o un baño de una oficina normal. Ok, lo que sea. Que se comparta. Que se comparta. Un baño compartido. Y puede ser número dos. Pero mi amor, baja el baño. Y cuando te vayas a limpiar, por lo menos envuelve el papel. Eso se da en el baño de las mujeres. Claro que se ha dado. Claro que se ha dado. Por eso que te digo que no es un tema de lo propio natural, de menstruación, de hacer número uno, número dos. Es un tema hasta de educación. Y que las propias toallas la dejan abierta. Claro. Enróllalo. Con el último papel con el que te cambias, enróllalo, ponle el papel y bótalo. Cuando yo fui al baño a la mujer, pasó a la tapa, ponle papel, coge wipe y límpiala. Por eso es que siempre, por eso es que de chiquitica mami siempre me enseñó. No te sientes en el inodoro. Por eso mismo, porque tú no sabes lo que la persona anterior hizo. Y es muy normal. A veces yo, como no me siento, puede salpicar. Claro. Pero mi deber es limpiarlo. Dejarlo listo para que la que sigue lo encuentre por lo menos, aunque no está limpio totalmente, pero lo encuentra decentemente presentable. Porque a ti te gustó encontrarlo limpio cuando llegaste. De hecho, mira, hay gente tan bárbara. Yo, que he entrado a baños. Ahora que tú hablas del número dos. Que van al baño público. Estamos hablando de baños de mujeres. Baños de mujeres, claro. Baños de mujeres. Yo voy a un baño, entro, cierro la puerta. Son tan bárbaras que han hecho el número dos. Parece como que no hay agua. Y lo cubren con papel. Cubierta. O sea, ahí le llaman tapar el baño. Pero en verdad. Si no hay agua, tú primero, antes de llegar, tú aseguras de que hay agua, pues no vas a poner el agua. Pero espérate. Pero en verdad. Hay que buscar la vuelta. Porque si está apurada la persona. Ajá. Y va y lo hace. Y después se da cuenta. Lo importante es salir del paso y no dejarlo así. Y si esa fue su creatividad. Si ya no hay agua, ya déjalo así. Que es lo que está tapando. Ay, no. Lo que ella dice, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Tú tienes que tratar de buscar a la consejera. Mira, no baja yo. Pero no, espérate. Ay, Dios, no sé. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Mira a Leila. Dice, mira a Leila. Espérate. Vamos a este ejemplo. Leila, como todo ser humano. Porque los hombres van a entender lo que yo voy a decir. O sea, que usted y las mujeres no. Los hombres creemos que las mujeres no hacen número dos. Biscochitos. No sé por qué. Que no descargan bizcochitos. Que no gede tampoco. Y que no gede. De verdad, nosotros, te lo digo porque yo siempre sé así. Con glitter así. Como que el hombre no se imagina. Tú puedes ver, yo veo a un amigo mío, yo me lo imagino, mira, volteado en cuatro, debaratando un inodoro. Pero a la mujer es como que uno cree que no hace nada. Entonces, ustedes las mujeres, pa, hiciste el número dos, Leila, como dijo ella. Hay que llamar a la Concele. Tú no la llamas. Ay, no. ¿Por qué? Siendo honesta. Ajá, claro. ¿Todos son honestos? Me, me, o sea. ¿Te da vergüenza? Me daría vergüenza. ¿Por qué? Lo da. Y yo creo, ay, no sé. ¿Por qué el hombre no da vergüenza eso? Yo acudiría, no sé, yo llenaría, buscar un vaso. Ah, bueno, que no hay agua. O buscaría una botellita de agua y lo echara. Tú sabes lo que haría un hombre, no nada más yo. ¿Qué haría un hombre si va a ser el número dos y no hay agua? Voy, descargo. Se quedó, no hay agua. Salgo para afuera y me voy. ¿Lo dejas ahí? Ya. Si no hay agua, ¿dónde yo? No, ya. Pero es mejor dejarlo ahí que poner esto de papel. Lo que te digo es, hacer eso de los papeles no le viene el sentido porque tú lo que estás tapando más allá. Claro. Entonces, hay que ser realista, señora. Hay que dejar de darse la vaina. No es que tú vayas a leche de perfume, loco. Sigue ahí. Exactamente. Está ahí flotando. Lo que te digo es, hay que ser consciente. A veces uno quiere dárselo muy empulcro, pero igual como el sexo que forma parte de la naturaleza de un ser humano, descargar todo lo que comemos y orinar, forma parte de la naturaleza que todos lo hacemos diario, porque hay que hacerlo diario según el doctor. Entonces, es algo diario. Que hieda y que sea algo asqueroso, lo entendemos, claro está. Ahora, si tú entro a un baño, si yo entro a un baño, yo no encuentro a encontrar flores y ángeles volando y mucho spray y mucho chanel. Por eso en los baños hay ambientadores. Yo entro a un man y disparando en el aire. Depende del baño. También depende del baño. Depende del baño. Lo que te digo es, si tú vas al baño, tú sabes lo que tú vas a encontrar. Te digo, yo no entro a un baño pensando que va a estar más limpio que Ikea. No, yo entiendo que eso está sucio, asqueroso y me voy a encontrar un M gigantesco ahí y si me lo encuentro, yo voy, tapo, lo bajo, si no bajo, me voy para otro. Te digo que en el baño de los hombres, principalmente el número 2, el número 2 en el baño de los hombres es mucho más asqueroso porque los hombres son muy asquerosos. Yo me acuerdo que una vez, para que tú veas lo asqueroso que es el hombre, una vez en un call center que yo estaba, creo que fue un empleado que estaba. Y no, y veamos el tema número 2. Un empleado estaba como molesto. Estaba jato. Entonces, un empleado loco del call center. Y de la nada en el baño apareció que alguien agarró mierda. Y le pasó a la pared. ¿Cómo así? A toda la pared. No, yo no te creo. Sí, fuera correo. Tiraron fotos y tú estabas buscando la cámara, a ver quién fue. Hicieron un trabajo policial. ¿Lo descubrieron? No. Ahora a mi mente llega la pregunta. Porque la cámara se detiene. La cámara puede marcar que tú entraste al baño, pero en ese momento pudieron entrar 5. A mi mente llega una pregunta, entonces. Dime. ¿De qué forma esa persona agarró eso? La agarró con la mano y después con el lavamano. ¿Se puso una funda? No, con la mano. Si él fue capaz de hacer esa cosa tan fea, él lo cogió con su propia mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!